Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Lupita Ríos y bienvenidas al video de hoy. Este es un video especial porque voy a estarles compartiendo lo que hemos estado trabajando días y noches en este proyecto. Esto es algo muy especial para mí que yo siempre pensé y he querido ir a un evento de estos, mas no he tenido la oportunidad y ahora pensar que yo estoy haciendo uno, no lo puedo creer, estoy emocionada. Va a ser una clase de maquillaje totalmente, una demostración en vivo donde yo estaré aplicando maquillaje en modelos y ustedes también podrán estar siguiendo los pasos al mismo tiempo que yo estoy aplicando. También tendrán la oportunidad y lo que más me gusta es de que podré pasar a sus lugares y estarlas ayudando. A lo mejor necesitas ayuda con la ceja, con la base de maquillaje, con el labial, las pestañas, no sé. La pregunta que tengas te voy a poder estar ayudando. En esta clase platicaremos sobre preparación del rostro, aplicación de la base, secas perfectas según tu tipo de cara, aplicación de sombras, contorno, todo, todo, todo eso que queremos saber que a lo mejor te vas a dar una ayudadita. O a lo mejor vives aquí, va a ser un evento que no te vas a arrepentir. Cada compra de boleto irá acompañada de una bolsa de regalo con más de 200 dólares de maquillaje dentro de la bolsa para ti. Para cada una que compre su boleto más de 200 dólares de maquillaje, no lo puedo creer, se me hace súper padre la idea. Y les cuento que tenemos cupos limitados, únicamente algunos boletos, así que no te vayas a perder el tuyo. Para serles sinceras, solamente tenemos 25 boletos VIP que son en primera fila. Y estos boletos tendrán una bolsita o un goodie bag por más de 250 dólares de productos dentro de la bolsita. Súper padre, ¿no? Estuvimos trabajando duro para poderles traer muchos productos y a cada una de ustedes que vaya y asista a este evento. Es lo que más me gusta de que yo no quería que se fueran con las manos las sillas. Otra cosa súper padre es que vamos a estar teniendo rifas. Hasta ahorita tenemos más o menos como unas 15 rifas, más o menos. Pero estamos contando con tener más para ese evento. Y también vas a tener la oportunidad de ganarte rifas por valor algunas hasta de más de 100 dólares o hasta más. Entonces se me hace muy padre esa idea. También vamos a tener tarjetas de descuento. También estuvimos trabajando en diseños de camisetas que ese día podrás comprar ahí mismo. De verdad que se me hace súper padre la idea. También estaremos tomándonos un posterecito y también tendremos bebidas y pizza al final del evento. Donde también nos podremos tomar muchísimas, muchísimas fotos. Vamos a tener un lugar especial, muy bonito para tomarnos fotos todas juntas o selfies. Esta clase como les menciono es poco limitado. Así que si tienes pensado comprar tu boleto, yo lo compraría de una vez porque no quiero que te quedes sin tu entrada. Únicamente vamos a tener esos boletos. Por otro lado la clase va a ser únicamente en español. Y lo que me gustó más es la idea de que vamos a estar haciendo nuestro maquillaje juntas. Tú puedes llevar tu kit de maquillaje, tu bolsita con la lista de los productos. Te la voy a dejar en la descripción o también en la página donde puedes comprar tu boleto. Ahí estará la lista de todo lo que necesitas llevar ese día para maquillarte ahí junto con nosotras. Y como les menciono, si necesitan ayuda con algo, yo las estaré ayudando. Así como también podrás utilizar del maquillaje que te estamos proporcionando nosotros. Las goodie bags o las bolsitas de regalo que tendrá cada persona que vaya al evento. Tenemos desde brochas, sombras, polvos, labiales, pestañas, muchas cosas, de todo un poquito. Mascarillas, cuidados del rostro también. 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 Muchas, muchas gracias a todas estas marcas por ser patrocinadoras para nuestro evento. Se les agradece infinitamente la confianza. También me gustaría invitar a más marcas que nos están viendo a lo mejor, que les gustaría participar en este evento. Háganos saber con todo gusto, veremos cómo nos acomodamos. Estoy muy, muy emocionada. Ojalá puedan asistir. Les digo, vamos a tener pizza, plática, maquillaje, comida, fotos, de todo un poquito. Ojalá me gustaría verlas ahí. Muchas, muchas gracias. En la descripción les voy a dejar dónde pueden comprar su boleto. Después de la compra ahí simplemente puedes ya sea imprimirlo o llevar tu teléfono y con eso puedes entrar. Muchas, muchas gracias a todas por ver. Ojalá puedan asistir algunas. Yo sé que a lo mejor algunas viven muy lejos. Me da tristeza. Ojalá pudiera viajar y conocerlas a todas. Pero vamos a comenzar aquí. Así que ojalá y puedan asistir. Muchas gracias por el apoyo y esperen más updates. Estoy nerviosa y emocionada de poder conocer a algunas de ustedes también ahí. Pues nada, me despido. Gracias y si Dios quiere nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.